Buenos días y bienvenidos a un nuevo capítulo de Aporta o Aparta, el podcast de Oralón. Es el primer capítulo de este 2024, que arrancamos hace 17 días. Sí que es verdad que ya sacamos un podcast hace un par de días, creo, pero estaba grabado el año pasado, así que este es el primer podcast que hacemos este 2024. Y viene con un nuevo formato, porque nos gusta cambiarlo cada dos capítulos más o menos. Vamos a hacer unos comentarios sobre noticias frescas que salen en el mundo del marketing, publicidad, pero en general noticias que se han hecho virales y que todo se puede comentar en la vida. Toda la vida se puede comentar. Su trasfondo de marketing, tecnología, negocios, etcétera, etcétera. Las cifras de 2023 de Aporta o Aparta fueron demoledoras. De hecho, fue entre los 10 podcasts más escuchados de esta oficina. Hay que estar... Pero no nos rendimos, no nos rendimos. No nos rendimos, a ver, claro, es que hay competidores... Yo lo dije en el anterior podcast, que el futuro era una mierda, pero no hicisteis caso. No, no, pero hay que luchar. Hay que luchar, hay que luchar, hay que luchar, luchar a muerte, a muerte. Yo creo que este 2023 hay que colarse en el top 5 de los más escuchados de esta oficina. Te haces 2024, pero tú y ver a mí el periodo si quieres. 2024, hay que colarse en el top 5 de los más escuchados. De la oficina. De la oficina. Objetivos medibles. Medibles, smart es muy bien, muy bien. Entonces, pues, vamos poco a poco, paso a paso. Perfecto. Nada, vamos a empezar con las noticias, comentando hoy aquí con Dani. Hola. Viejo conocido ya de este podcast. Y conmigo, que también hace... El último capítulo no salí, creo que es el primer capítulo que no salgo, ¿no? Ah, no, no, también el de Irene y Marst. Hemos tenido a Albert de Baja, que ha sido papi hace poco, y iremos de vacaciones. Pero bueno, total, ya vuelvo a estar aquí al pie del cañón, y vamos a empezar con las noticias frescas que han salido recientemente. Sí, vais, para. Vamos a empezar con una que quizá ya hace unos días, porque es de fin de año, pero se ha vuelto a poner otra vez en la palestra a raíz de una nueva publicidad. Se trata del co-branding que está haciendo Netflix, concretamente con su serie de la... Berlín. De Berlín, que es el spin-off de La Casa de Papel. Se hizo muy viral en fin de año con una publicidad, la primera publicidad del año, creo recordar, que además fue interesante porque se enlazó con la presentación que se estaba haciendo de la Pedroche y Chicote. En un momento dado, para quien no se haya enterado de la noticia, pues la Cristina Pedroche llevaba un collar, ¿no? Exacto, y lo pierde. Y de repente dicen en cámara dónde está mi collar, ¿no? Como si hubiera un problema, como si realmente fuera un fallo. De hecho, la cara de Chicote, yo me la creo, la cara de Chicote. No, grandes actores, los dos, para contratarlos. Y luego, acto seguido, aparece una publicidad en la que el actor, bueno, el personaje de Berlín representa que está perpetrando el robo de ese collar y lo enlaza con la cerveza de Estrella Galicia, ¿no? Eso fue un co-branding que hicieron Netflix y Estrella Galicia para hacer esa publicidad conjunta en el primer enuncio del año. Hace muy poco ha salido también el anuncio de Mikado, en el que también el mismo personaje de Berlín está tramando un plan que está haciendo con Mikados para atacar o... Bueno, oicotear a su vecino. Oicotear a su vecino por las obras. Porque está haciendo obras, ¿vale? Y es un poco el mismo concepto. Es un actor de una serie, bueno, está haciendo un personaje de la serie de Berlín y en ese caso se une con Mikado para hacer ese co-branding. Quizá no de una manera tan evidente como el fin de año, pero bueno, al fin y al cabo... De hecho, yo tengo mis dudas, realmente, de que sea... Ahora pensando, mientras lo hablábamos antes, tengo mis dudas de que la acción de Mikado sea un co-branding como tal. Porque realmente sí que él sigue su papel como ladrón y tal, pero a lo mejor no es tan evidente. Yo creo que a lo mejor tiene más peso la figura y el push que está teniendo este actor ahora mismo en el mercado por los éxitos que está teniendo y el personaje que lleva a cabo. En cambio, el día de, bueno, año nuevo, es decir, las campanadas, sí que fue extremadamente evidente, ¿no? La colaboración de Netflix, de Galicia... Sí, fue de una manera... O sea, al final del anuncio directamente salía, ¿no? Exacto. Berlín a casa de papel. En el caso de Mikado, no. No aparece. Y de hecho, estábamos comentando antes, si alguien no tiene ninguna referencia, en ningún contexto de Berlín o de la casa de papel, puede no entender qué es ese personaje. Es decir, el anuncio tiene sentido igual. Es alguien que está tramando un plan para boicotear al vecino, pero no se ve directamente que es Berlín. No, no, si vives en una cueva los últimos cinco años y no sales de allí ni para comprar, entonces a lo mejor no entiendes nada. Entiendo que el target de Mikado es... Bueno, sí, exacto. Ya sabe quién es perfectamente Berlín. Identifica, exacto, totalmente. Bueno, yo creo que quizás es un co-branding menos evidente, pero yo diría que también sería un co-branding. Aprovechamos para matizar que un co-branding es justamente eso, ¿no? Cuando dos marcas se unen para hacer una acción publicitaria conjunta. Exacto. Dos marcas que al fin tienen que tener puntos en común. Sí, con valores afines. Afines, exacto. Con audiencias. Marcas amigas, ¿no? Podemos hacer alguna manera que puedan tener puntos en común, audiencias en común, bueno, objetivos comunes también. Claro, claro. O sea, no se va a juntar Estrella Galicia con Toys R Us. Exacto. Entiendo que el target es muy, muy, muy diferente y no tendría sentido, ¿no? Es decir, tiene que haber una... No, yo creo que encima la acción está muy bien hecha, porque de alguna manera, sí que al final, después, días después, ves por TikTok, ves comentarios de la gente, especialistas de marketing que lo hablan y tal, y se vuelve muy evidente la acción, pero en su momento, cuando estás en directo y lo ves, hostia, está muy bien, muy hecha, ¿no? Al final, cómo cuadra bien el movimiento, ¿no? De Pedroche y tal. Encima, la gente está muy pendiente, genera la expectativa a Pedroche siempre, que este año ha hecho una campaña propia ella, con vídeos, desnuda por la calle, tal y cual. Se me genera mucha expectativa lo que va a llevar de vestuario, con lo cual, pierde algo el vestuario, que es la joyería en ese caso, se corta, la cara de Chicote es un poema, aunque su cara en el día a día es un poema de por sí, y después hay el robo, casualmente la serie sale dos días antes, bueno, está muy bien ejecutada en ese sentido. Sí, sí, es una acción que, bueno, llamó la atención, se hizo además súper viral, comentada en todos los medios, es decir, además de las brutales cifras de audiencia que seguramente tuvo, al ser el anuncio de las campanadas, ¿no? Además tuvo una gran repercusión y, de hecho, seguro que le salió redondo a las dos marcas, a la publicidad, porque realmente, pues, tuvo un gran impacto, ¿no? Oficial. O sea, aparte de la colaboración de co-branding, es cómo se ejecuta la acción, ¿eh? El esdías, el formato y tal, Mikado al final deja de ser un anuncio de branding para potencia... Más descontextualizado. Exacto, al final echas la figura de, bueno, el personaje que tiene dando tiros ahora mismo y, bueno, juegas un poco con el concepto de entrar en casa de tu vecino, tal y cual, pero a lo mejor el co-branding no es tan bestial como... Sí, no es tan evidente, pero bueno, son dos co-brandings relativamente cercanos, porque al fin y al cabo, ¿recuerdas algún co-branding que tenga así para romper un poco...? Estaba pensando, yo creo que se han hecho más, incluso con... jugando, ya no sé si co-brandings, pero jugando con personajes de ficción, se han hecho, bueno, cuando una marca aproveche el tirón de un personaje de ficción para promocionar su producto, ¿no? Eso no es la primera vez que se hace. Co-brandings así tan evidentes, yo creo que últimamente se están poniendo más de moda que antes, quizá porque así las marcas consiguen, bueno, repartir gastos, ¿no?, de una inversión publicitaria y maximizar el impacto, ¿no? Pero no sé, ¿no...? No viene a caza ningún tampoco. Sí que viene a caza acciones de Netflix muy bestias, apreciándose de los personajes, como lo que hicieron de la Blanca Navidad con la lona de Pablo Escobar, bueno, de Narcos, ese tipo de acciones para co-branding no viene ninguna a la cabeza. Sí, bueno, pero, en fin, en conclusión, sobre todo también lo hacen, es más común en marcas más pequeñas, precisamente porque tienen menos medios, entonces no se pueden permitir grandes campañas por sí mismas, pero si se juntan con otra marca fin y le pueden dividir este gasto, pues es mucho más rentable, ¿no? Y además, pues los números suelen ser buenos. Bueno, en definitiva es una técnica a tener en cuenta. A tener en cuenta, sí, sí, totalmente. Bueno, vamos ya con la siguiente noticia, que es una noticia que ha salido también recientemente, que ha levantado mucha polémica, que es el logo de turismo de naturaleza de Castilla y León, que ha desatado la polémica porque es un logo que, bueno... Me tiene fascinado. Es un logo que, a ver, tiene cositas a comentar, ¿no? Al final, para gustos, colores, ¿eh? Tampoco soy yo quién para juzgar... Sí, hay colores y colores. Hay colores y colores, esto es difícilmente justificable porque el logo, pues a ver... El logo se fue de cojones. El logo es muy feo. Sí que estamos de acuerdo de que no, porque ha sido sin... no se ha gastado dinero según dice la noticia o dice el ayuntamiento en cuestión. Bueno, es la comunidad de Castilla y León. Ah, la comunidad, perdona. Y representa que es, digamos, el turismo de naturaleza, que es algo muy concreto y representa que es como una especie de... Pues mira, si la expectativa del logo tiene... o sea, si el logo tiene genera expectativa con la naturaleza que hay allí, vamos. Sí, claro. Dicen, dicen que no es un logo definitivo, que es simplemente un sello, que las entidades que participen deben... Sí, pero ¿no consideras que es como una falta de respeto con esta profesión? Porque imagínate que un cliente te pide una imagen, ¿no? Un ayuntamiento, un mes a privado, lo que quieras, y presentas algo parecido a eso y dices, no, no, es que es un esbozo. ¿Tú qué crees que el cliente te va a decir? Hombre, es que esto no es ni un esbozo, o sea, eso parece hecho con el paint en un minuto y medio, o sea, es que no está ni bien recortado, es un insulto a la inteligencia, no cumple ninguna característica para ser un buen logo. O sea, ni siquiera se acerca, no puede ni serlo, ¿no? No, 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 yo creo que se acerca más a un dibujo de mis sobrinas, y que seguramente mis sobrinas lo van a hacer mucho mejor. Sí, 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 o sea, que realmente no es ni defendible, ¿no? Dicen, se justifican, la comunidad en cuestión, que es simplemente un esbozo que para sacar, digamos, a trámite las licitaciones o documentación correspondiente, bla, bla, y que es provisional. Pero si es verdad que, ostras, es algo que... Una comunidad autónoma, no se puede permitir hacer eso. Hay muchas formas de... Existen herramientas, ¿no? Inteligencia artificial, o incluso Canva, que sacas logotipos como churros, que pueden quedarse curiosos... Sí, si vas a presentar un esbozo rápido, pues al menos haz un esbozo que sea... Bueno, es que al final ya se ve... Que tenga al menos una conceptualización, algo que se acerque a lo que puede ser... Ya se ve el partido político que hay detrás y ya la justicia justifica a los medios. Bueno, conclusión, que luego pues tiene miga, ¿no? Bueno, pero igual que el otro que tenemos que comentar, de Benaladena... El otro también tiene sus... Es una curiosidad, ¿eh? Porque nos ha pasado antes que estábamos mirando noticias y tal, hablando, y yo he tenido un lapsus, a ver también, que decíamos, hostia, pero la noticia tampoco es... A ver, sí, el logo te puede costar más o menos, pero a ver, es una actualización, ¿no? Hasta nos hemos fijado de que el logo de Benaladena, que vais a poder ver aquí... Supongo que nuestro compañero lo pondrá aquí chulo, ¿no? Sí, hombre, claro. Lo que hacen es volver atrás. Es decir, un logo que tienen más o menos normalizado, por una pijada o por un capricho de alguien, se quiere volver a aprovechar el logo del año 70. ¿Qué pasa? Que eso tiene unos costes monumentales. Correcto. Bueno, eso es el ayuntamiento de Benaladena, que ha decidido retroceder, digamos, en su imagen corporativa y va a volver a ese logo de los años 70, que realmente, bueno, vamos a poner los dos logos aquí. Evidentemente, el logo que tenían, que estaban utilizando hasta la fecha, pues era un logo más actualizado, más moderno, más actualizado, más simplificado, que a nivel comunicativo pues entiendo que funciona mejor. Bueno, al final es un escudo, la tipografía, bueno, al final es algo más... Convencional, bueno, que sí, más propio a los tiempos que corren, ¿no? Se ha vuelto atrás a ese logo que puede tener su sentido, pero evidentemente se quejan desde la oposición del ayuntamiento de que esto, evidentemente, va a costar un... 150.000 euros, ¿no? 150.000 euros en rotulación de todo, bueno, pancartas, rotulación de los vehículos, etcétera, etcétera, no toda la comunicación correspondiente. Y dicen que es absolutamente justificado porque además, pues, no se ve un progreso si no se ve... No, y ningún tipo de justificación, porque lo hablábamos antes, ¿no? Nosotros, bueno, a mí personalmente me gusta mucho el concepto del rebranding, ¿no? Entonces, hostia, si tú quieres volver atrás, y dices, no, mira, si quiero... Por una campaña publicitaria, por un concepto de imagen, por un concepto turístico, lo que tú quieras. Y dicen, no, quiero volver al logo de los años 70 porque tiene una intención, pero coño, haz un rebranding. Sí, evidentemente hay muchas maneras de volver atrás. De hecho, hace muy poco Burger King presentó su rebranding que, de hecho, mira atrás. Mira atrás, pero se ve moderno, pero tiene esos toques más retros. Y te inspiras en el pasado, en una visión más retro de tu marca, pero la actualizas. Es decir, volver atrás tal cual no tiene mucho sentido. Bueno, no sé si ha vuelto tal cual, ¿eh? Pero si no ha vuelto tal cual, o sea, si se ha hecho esto, es para aplaudir también. Sí, es como la política de este país, ¿no? Vuelve hacia atrás, pues es un poco la imagen corporativa igual. Sí, 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 ahí va. Pues bueno, eso también interesante, ¿no? En el tema del rebranding, que digamos que si haces un rebranding es para actualizar tu marca, para acercarla a los tiempos que corren, ¿no? Y no para volver a una visión de los años 70. Sin ningún tipo de justificación, insisto, ¿eh? Porque si hay una justificación detrás, por favor, Ayuntamiento de Benalmádena, que nos lo explique. Que nos lo explique. Y nosotros, pues recortamos esta parte y la opiamos, pero tenemos una explicación de por qué eso. De por qué tirar atrás un logo que, en principio, te puede gustar más o menos, ¿eh? Pero funcionaba, entonces... Sí, tiene sentido. Tiene sentido un escudo de un ayuntamiento, etcétera. Pero se ha vuelto a un logo que, bueno, eso, muy anticuado, ¿no? De a 50 años atrás. Entonces, pues eso, es raro. Bueno, ya está. Nada para más de esta noticia. Vamos a la siguiente. Bueno, esta noticia... Ahora vienen los toros, ¿eh? Ahora vienen las noticias. Ahora viene lo bueno, ¿eh? Ojo, no os vayáis, que viene lo bueno. Ahora hemos hablado de tonterías, así, con tal, igual. Ahora vienen los toros, ¿eh? Ahora vienen lo guapo. Venga, vale. Una que quería mencionar es que la noticia es que las cifras de audiencias globales de Netflix revelan algo que llevaba tiempo gestándose. España es una mina de oro, porque las producciones españolas están reventando cifras, ¿no? Especialmente las dos que... Una de las que hemos mencionado antes, que es el spin-off de Berlín. La Casa de Papel también fue un boom brutal. Totalmente. Y ahora con La Sociedad de la Nieve, la peli de Bayona, que también está teniendo unas cifras espectaculares. Pese a que dijeron que el estreno en cines no fue espectacular, cosa que es normal, porque duró un poco y porque todo el mundo sabía que se iba a estrar en Netflix. Exacto, es lo que pasa muchas veces con Disney también pasa, ¿no? Sabes que va a salir en la app, la plataforma, va a salir X días después o meses después y dices, hostia, ¿para qué me voy a gastar el dinero si puedo verla en casa tranquilamente? Exacto, exacto. Exacto. Entonces, es normal. ¿Has visto la película? He visto la película. ¿Qué te ha parecido? Me ha gustado, me ha gustado. Me ha parecido que, a ver, la historia es la misma historia que ya se contaba en Viven, que es la película de... Original. La en sí del 93. No es que sea un remake, tampoco. No, porque un remake normalmente suele cambiar alguna cosa, aquí se mantiene fiel. No, bueno, digamos que no es un remake de Viven, es lo que pasa que cuenta la misma historia. Entonces, claro, la misma historia es lo que es y además es que, a ver, no es casi ininterpretable porque los personajes, los supervivientes, pues siguen vivos, pueden contar, hay un montón de información, etcétera, etcétera. Entonces, no es que aporte una visión totalmente diferente. No, sí, es verdad que aborda desde otras perspectivas, quizá más centrándose en la convivencia, en los dilemas. La parte más humana. La parte más humana, ¿no? Y no va tan a la aventura y a la acción, ¿no? Pero bueno, a mí me ha gustado, me ha gustado. A mí me ha gustado. A mí me ha pasado una cosa muy curiosa, estar en el sofá. No puedo ver estas pelis con mi pareja porque no puedo. Entonces, yo estaba en el sofá viendo la peli y el momento que tuve está frío, tío. Sí, hombre. Me transmitió... O sea, veo que la peli está bien hecha porque te transmite cositas, ¿no? Sí, no, no, no. Y te mantiene súper pegado. La parte del accidente es brutal como está hecha. Bueno, en general a mí me gustó, ¿eh? Me mantuvo enganchado y... Tú que estudias de dirección de cine y tal, quieres saber tu opinión como profesional. Sí, no, a ver, yo estoy preparando otro largometraje, una trilogía, concretamente. No viven. No viven. Vale. Bueno, al final, Netflix sí que es verdad que cada dos puerteles vemos que, bueno, que hay producciones españolas a través de Netflix que cada vez más tienen grandes éxitos. Tenemos compañeros que trabajan en el sector. Ya quedamos con Teto, por ejemplo, en el sentido de Alberto. Y hablamos de este tema, ¿no? Al final, la gran... Al final, tal vez lo que faltaba es la inversión. Si al final tú metes tantos millones de euros en una producción, tienes calidad y nivel a nivel de profesionales del sector, hostia, las producciones tienen que salir bien siempre, ¿no? Sí, 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 exacto. Bueno, y realmente pues está, yo creo, rentabilizando bien esas producciones. Y las exprime, porque ahora han sacado... No sé si creo que es Netflix también, ¿no? La serie esta de, bueno, los machos estos... Machos Alfa. Machos Alfa, han sacado la segunda parte. No, creo que es Amazon Prime, ¿no? ¿Amazon Prime? Yo diría que sí. Y es Netflix, ¿eh? Bueno, no sé. Bueno, entonces, pero va una mica, va un poco parecido en el sentido. ¿Cómo explotan bien los recursos? ¿Ha funcionado? ¿Le meto la segunda parte? Sí, bueno, a ver. Al final es ver lo que hacen otros, ¿no? Lo que pasa es que ellos están rentabilizando, además, fuera de España. Porque sí que es verdad que hay ciertas producciones españolas que funcionaban muy bien en España, pero fuera de España no tenían... Especialmente la comedia, ¿eh? Sí, la comedia. La comedia es muy española. Es muy difícilmente exportable, la comedia típica del Spanish, ¿no? Pero este tipo de películas más... Sí, lo que son thrillers, lo que es al final... Drama, thriller, etcétera, eso sí que... O las películas de terror, que eso sí, España sí que ha destacado, ¿no? En los últimos años, con directores como Paco Plaza o Balagueró, que han destacado. Pero bueno, más allá de todo eso, lo interesante de aquí es por qué la sociedad de la nieve se ha hecho un fenómeno tan viral. Porque evidentemente las cifras son muy buenas de la plataforma, pero es que la campaña de marketing que hay detrás, no sé si es... es lo de siempre, ¿no? Que no sabes si se ha hecho viral por las cifras o hay una campaña detrás que han hecho que se haga viral y eso ha hecho que las cifras... Yo tampoco he notado, bueno, a nivel de consumo, tampoco he notado piezas, acciones, discurso muy... Como para pensar que es una campaña que hay detrás. Yo creo que al final es una película, bueno, es un hecho que pasó hace mucho tiempo, en el 73, ¿no? Creo que es, o en el 72. Sí, por ahí. O sea, que evidentemente las generaciones actuales, a lo mejor no tienen tanto en mente a donde sale esta película, con otros efectos especiales, también explicada, te dicen que hay supervivientes y es un fenómeno. Al final es recordar un hecho del pasado y en un momento determinado. Es decir, al final la gente dice, hostia, esto muestra interés en algo y se multiplica el fenómeno porque la gente a lo mejor no era tan consciente de lo que había pasado. Sí, a ver, la peli de Viven ya es del 93, creo, que ya hace unos añitos. Por eso. Entonces, pues, supongo que ha conseguido conectar con quizá una generación más común que quizá no conocía la película de Viven, ¿no? Sí, que es verdad que hay la campaña de publicidad detrás, bueno, de que a fin hay entrevistas de los actuales con los supervivientes, que, hostia, son muy interesantes declaraciones de los supervivientes, eso antes no lo teníamos, pero es lo que nos proporciona las herramientas de las redes sociales, que es este contenido extra. Sí, sí, este. Sí, puede acompañar, puede ser parte de una campaña de marketing, pero yo creo que el fenómeno ha sido más por el éxito de la pieza. Sí, ¿no? Yo he visto que incluso Bayonne ha entrado a ese tipo de, bueno, comentar aspectos de la película, ¿no? Como por ejemplo eso que se viralizaba tanto de por qué tenían tantos cigarrillos, o por qué no hacían fuego, si tenían tanto frío, por qué no hacían fuego. Y el propio director ha entrado a comentar esos puntos y a justificarlos, ¿no? Seguramente no como parte de una campaña de marketing, pero el revuelo que ha generado también en redes, también los actores son muy activos en redes. Creo que no es comparable, creo que el consumo actual funciona de esta manera. Y la interacción, si está bien hecho, pues la interacción de la gente, las preguntas, Twitter, Instagram, todo permite a la gente comente y haga sus preguntas y sus pensamientos los haga públicos. A partir de aquí ya das comba un poco al... Sí, a ver, la película se tiene un éxito y eso ha generado viralidad, eso es normal. ¿Hasta qué punto hay parte de esta viralidad que ha sido orquestada como campaña de marketing? Pues probablemente parte sí, pero eso ya tiene eso la viralidad, ¿no? Tú enciendes la mecha para que luego se vaya expandiendo el... Exacto, a partir de aquí a ver qué pasa. Pero yo creo que, bueno, es un fenómeno actualmente, es una película que está muy bien hecha y los pasos que ha dado el equipo de marketing que hay detrás, pues para mí son geniales. Es decir, poder ver, escuchar a esos supervivientes hablando con los actores, de que ellos se empapan de los supervivientes, hostia, creo que es muy interesante y enriquecedor para la producción. Bueno, en fin, pues nada, buena peli, buen director, vale la pena para echar un rato, poner la califacción que, ojo, te entra el frío. Sí, y no estés comiendo mientras sabes. No, exacto. Bueno, si comes, que sean palomitas, no comas por ejemplo bacon y tal. No, mejor no comer. Bueno, la siguiente noticia es las rebajas de ropa resultan cada vez menos atractivas para los consumidores, según Cantar. Eso, lo que comentábamos antes, ¿no? Tiene diversas explicaciones. La primera yo creo que es eso, ¿no? El constante bombardeo de ofertas, promociones, flash, códigos de descuento que hay, sobre todo con el auge del online, ¿no? Y eso hace que las rebajas, pues... Tenga menos encanto, ¿no? Tengo que aprovechar esos días porque hay rebajas porque dices, ah, no, es que la semana siguiente van a hacer la promoción flash. O sea, si las rebajas solo fueran a nivel de tienda física, entonces sí que puede haber este boom porque o vas o pierdes esas piezas, esas oportunidades, ¿no? Pero es que al momento que pierdes las rebajas, yo me pongo en mi app, de Springfield, de Zara, de lo que yo quiera, y tengo esos descuentos y me lo traen a casa. Sí, sí, sí. Porque si no me va bien, lo devuelvo. Con lo cual, creo que es comprensible que... Y no tienes esa sensación de que realmente haya un cambio en el precio sustancial, ¿no? Dices, vale, sí, rebaja el 50%, pero bueno, también después de Black Friday y Cyber Monday y no sé qué, dices, es que cuando no es una cosa será otra, y entonces lo compro cuando lo necesito. Hay muchos clientes que hemos ido hablando esto a nivel de campañas y tal, que dices, hostia, es que vamos sobreinformados, ¿no? Que es demasiado input comercial, demasiado input sobre información constante, en campañas, en descuentos, es una locura al final. Yo creo que al final, y creo que la tendencia, a lo mejor en ciertas marcas se va a ir viendo que es, hostia, vamos a afinar un poco porque a lo mejor es contraproducente. Es que, claro, la guerra online es dura, ¿no? También, como ahora lo comentaremos en la siguiente noticia, ¿no? Han entrado competidores, sobre todo del mercado chino, como son Shane, Temu, etcétera, que eso es algo increíble lo que invierten en publicidad, lo que abusan de promociones y ganchos de marketing, ruletas de descuentos, cosas así. He estado leyendo que invierten el 40% de los beneficios en invertir, es una salvajada. Es una locura, ¿eh? La siguiente noticia que la podemos enlazar, ¿no? Que la Temu y Shane han revolucionado la industria publicitaria gastando mucho dinero, pero eso podría estar a punto de cambiar. Bueno, eso de estar a punto de cambiar... Eso lo dice él porque quiere. Sí, a ver, son comentarios de distintos expertos y tal y analistas que dicen que es una inversión que no es sostenible, pero realmente es que... Pero se importa ya mucho tiempo, ¿eh? Lo que sí lleva... Temu es más reciente, pero ha reventado. O sea, ya es una de las aplicaciones más descargadas. Se ha comido, a lo mejor, un poco el mercado de AliExpress. Por ejemplo, AliExpress sí que ha notado menos anuncios y tal. Así que es verdad que no es muy sostenible que una empresa invierta el 50% de sus beneficios o 40 y pico en invertir en Meta y en Google. Es una salvajada. Es que es brutal, es brutal la cantidad de anuncios que tienen por todo, colapsando todo. Sí, sí, sí. Google Shopping, redes sociales, bueno, y otras plataformas, display, todo lo que sea online, sobre todo, están online. Bueno, y de hecho, con la Super Bowl. Exacto. La Super Bowl Temu entra en la Super Bowl ahora. Ahora, Super Bowl, exacto. Es decir, una inversión publicitaria gigantesca. Muy bestia. Que dicen que esto no puede ser sostenible. Claro, eso también pone muy en jaque a los... ¿Y por qué no puede ser sostenible? Bueno, porque dicen que, pues precisamente porque es una inversión brutal que están haciendo, que en su momento, por ejemplo, hablan de la plataforma Wish también, que hizo una inversión muy fuerte para comerse trozo del pastel con la estrategia de parar esa inversión cuando ya tenía una audiencia fidelizada. ¿Qué pasó? Que esa audiencia, cuando se dejaron de hacer anuncios, se fueron a otro. ¿Por qué? Porque cuando compites por precio, no fidelizas con nadie más que con el precio. Si sus acciones son siempre de 100% por el precio a nivel comercial, no estás demostrando que tienen que irte por un valor añadido. Es que mis productos son mejores. Es que... No. Si al final tu producto es más barato. Sí, sí. Y ya está. Y he hecho pruebas, ¿eh? En Temu lo hice otro día de buscar, bueno, cositas que me gustan a mí a nivel de cámaras y tal. Digo, hostia, se me puso a borrar unos duros, tal y cual. Y no encuentras marcas grandes, no encuentras productos de gran calidad. Yo creo que al final son herramientas para que si me compro unos platos y cosas así. Claro, al final son plataformas low cost. Exacto. Si vas a buscar calidad, ya no la busques allí, ¿no? Exacto. Vas a buscar cosas funcionales, de ropa express sobre todo, porque estos son moda express, pero también cosillas de estas de casa. Sí, de casa, ¿eh? Chorraditas de estas que dices, es que me da igual una cosa que otra, simplemente quizá aquí la encuentro más barata, ¿no? Aquí es donde esas superficies, esas marcas tienen su nicho. Y son herramientas que compras, ¿no? Y compras o interacciones con la misma publicidad. Tú no vas a buscarlo a nivel orgánico muchas veces. Es cuando te llega la publicidad, te empiezas a chafardear, te empiezas a navegar, te empiezas la app, tal y cual, pero no tiene un producto que genera una necesidad. No, 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 no. Simplemente, bueno, tienen herramientas interesantes, ¿no? Como esa que tiene Shane dentro de la propia aplicación, que le subes una foto y te busca algo parecido. Que es decir, alguien que, por ejemplo, no me gusta este vestido de Zara, pero vale 50 pavos. Y yo no me quiero gastar tanto. Le subes esta foto a la aplicación y te busca una cosa similar por mucho menos. Bueno, es que ya ha llegado a todos los sitios, ¿eh? Exacto, exactamente. Entonces eso, claro, la plataforma ya está haciendo unas inversiones brutales en muchos aspectos que van a aumentar el consumo. Yo creo que Shane sí que tiene más duración. Pienso que al final se basa más en el tema de moda, en el tema de ropa. Temum es muy un Aliexpress. Es un Aliexpress. Son complementos, son objetos y creo que esto tiene una caducidad más grande. Saldrá tema el día de mañana y se comiera el pastel. Shane yo creo que tiene más duración. Al final hay un complemento de, bueno, el tema del moda low cost. Sí, sí. Que nos hemos comprado y que para ciertas cositas va muy bien, ¿no? Lo que sí es cierto es eso, que están colapsando el mercado. Que eso también lo que pasa es que sube el precio de los anuncios. Exacto, pagas más por clic. Claro, porque el espacio publicitario es el que es, ¿no? Exacto, no te puedes intentar. Lo que pasa con clientes nuestros. A ver, si tú estás intentando competir con gigantes como Temu, Shane, Amazon, etc. Sí. ¿Cómo pretendes que tu anuncio se muestre? Hay clientes que nos vienen, ¿no? Hace Google Ads, he pensado, tal, nos puede ir bien. Te explican el servicio, no, quiero invertir tanto. Y dices, es que no, no, no hace a que lo inviertas porque no vas a poder competir, ¿no? Claro. Es como un hotel, un hotel no va a competir nunca con booking. Claro, claro. O sea, tienes que analizar muy bien el sector porque, claro, evidentemente ya estas plataformas, bueno, Meta y Google ya empiezan a estar muy saturados de anuncios. Y claro, el espacio publicitario es el que es. No creo que lo vayan a ampliar mucho más, aunque lo van haciendo poco a poco, nos la van metiendo en la doblada. Por ejemplo, YouTube ya empieza a aparecer en 3, ojo. Pero, claro, es que llega un momento que la usabilidad es lo principal para esas plataformas. Entonces, no pueden saturar de una manera... Sí, quedan espacios nuevos. Porque, por ejemplo, hasta hace nada, bueno, hasta hace este año, año pasado, se empezó a implementar el hecho de que Netflix no tenía publicidad y ahora tienes la versión que pagas un poco menos y te meten en algún anuncio. Sí, sí, sí. Se van creando espacios nuevos porque es insostenible el espacio que hay para la inversión que están haciendo ciertas marcas. Bueno, sí, entiendo que esos grandes anunciantes también quieren más y más. Entonces, evidentemente, se busca la manera, ¿no? Nuevas plataformas que también ven ese ingreso brutal que puede suponer la publicidad. Entonces, pues bueno. Y además, ahora hace muy poco ha salido la ley esta que los influencers o creadores de contenido que promocionen productos tienen que mencionarlo directamente. O sea, no pueden hacerlo de manera encubierta como si lo estuvieran recomendando cuando es una promoción pagada, ¿no? Eso está bien. Eso me parece bien porque me parece honesto. Es decir, si yo recomiendo algo porque quiero recomendarlo, vale, pero si me han pagado... Tienes que... Tienes que decir, oye, me han pagado. Eso es una promoción, ¿no? Exacto, exacto. 100%. Entonces, yo creo que también la influencer de alguna manera vigilará un poco las acciones que vaya haciendo también. Sí, sí, sí. Me parece que además es ser honesto con la audiencia, ¿no? O sea, si yo te digo, mira, te recomiendo este ordenador porque a mí me va muy bien. Pero a mí Apple no me paga nada. Todo el tema publicitario cada vez más y empieza a ser... Bueno, se empieza a confiar menos en el sentido de que todo es poco honesto, ¿no? Ya. Se dicen pocas verdades. Yo creo que está bien que ciertas normas se implanten para que la gente pueda confiar en lo que es online. Ahora mismo es difícil confiar en lo que dicen ciertas personas porque al final ves que, bueno, te están pagando, pues si te pagan lo vas a decir. Claro, claro. Sí, exactamente. Y es eso, ¿no? Los influencers hasta qué punto... Es decir, tienen una influencia en su audiencia pero hasta qué punto esta influencia es honesta o es pura promoción o puro marketing, ¿no? Bueno, esa ley, digamos, que pone la línea muy clara. Con lo cual a mí no me parece mal. Estamos de acuerdo. Pero bueno, en fin, que nos hemos ido un poco del tema que básicamente eso, que las rebajas están pinchando un poco o los números de las rebajas van un poco a la baja. También dicen que uno de los motivos puede ser esa inflación que hace que la gente vigile un poco más caro gasto. Exacto. Más caro. Ojo. Se hizo la luz. Ha vuelto. Bueno, decíamos que parece que el foco este lo compraste en Temu, ¿no? Lo compré en Temu. En la siguiente podcast vamos a tener focos nuevos. Ya se ve, ya se ve que la calidad del Temu... No, pero no es coña porque este podcast lo compré, bueno, oferta en una de estas plataformas tal y cual. Este lateral... Este foco, dirás. Este foco lo compré en una de las herramientas estas famosas que hemos estado hablando y este lateral, por ejemplo, es Newer, es una marca más buena con lo cual y ahí está el máquina. Ahí lo tenemos. Ahí está dando guerra. La guerra, en cambio, lo que hablábamos antes, ¿no? Sí, sí, bueno. Conclusión, estábamos diciendo que la saturación de las rebajas también puede tener esa lectura de la inflación de precios que hace que el consumidor pues se contenga un poco más a la hora de gastar o compre más por necesidad y no tanto por impulso, ¿no? De lo compro porque es barato, sino el pensamiento ese de no lo necesito pues de momento no lo voy a comprar, ¿no? Es otra lectura, ¿no? Bueno, esto ya lo hemos comentado, ¿no? Sí, creo que va muy ligado también, ¿no? Sí. Mira, vamos a la zarro con la siguiente noticia que también tiene algo que ver con el tema de los precios y demás. Sí, el tema de la inflación. El tema de la inflación y demás que es que Carrefour ha anunciado que va a dejar de ofrecer los snacks de Pepsi por un incremento inaceptable en el precio, ¿no? Claro, al final tienes unos márgenes y si no... Aquí es bien la batalla, ¿no? ¿Quién tiene razón? ¿El productor o el distribuidor? ¿Quién manda? ¿Quién manda? Claro, entiendo que el pez grande se come al pequeño, ¿no? Toda superficie que se precie pues va a querer tener pues Coca-Cola, ¿no? Pues encima el interés de Carrefour es que ya ha ido haciendo acciones internas a nivel de marketing de avisar los precios, ¿no? Más pequeño pero más caro. Lo ha empezado a implantar en Francia en otros países también. Entiendo que parte de su estrategia es transmitir la honestidad y transmitir que son de precios bajos. Es decir, si tú tienes la sensación de que vas a Carrefour y te sale más caro pues quizá vas en contra de los valores de marca que están... Exacto. Entonces evidentemente también hay una estrategia detrás no es que quieran que... Bueno, pero al final está bien un poco jugar con el... Ser reales, ¿no? Al final es más pequeño es más caro privar a ciertas marcas de oye no puedes abusar más porque yo tengo mis márgenes y no voy a subir los precios porque mi consumidor no me va a comprar. Exacto. Tengo el poder de decirte que no pues... Esto ha saltado... O sea, se ha hecho viral o ha salido en los medios porque precisamente es una marca muy potente en la que está... Pepsi. Porque vamos a decir que Pepsi no solo hace la bebida sino que hace un montón de snacks como por ejemplo Lay, Doritos y muchas otras... Bueno, es Pepsi es PepsiCo es PepsiCo exactamente es una compañía muy potente que tiene muchos productos del gran consumo y que no estén en una superficie tan importante como Carrefour pues es destacable, ¿no? A mí que deje de vender Pepsi me parece bien Sí Porque está malísimo Doritos y Lice me sabe mal me sabe mal al final son unos snacks chulos tan chanchis pero Pepsi es... Sí, claro si los tienes que pagar a precio de oro digamos que tampoco tampoco te... No, recompensa evidentemente pero bueno haciendo un poco para mostrar los gustos Bueno, la estrategia claro también puedes hacer como Mercadona que tiene su marca y la marca líder y ya está Punto Hacendado y Coca-Cola y ya está pero no hay Pepsi no, no, no la líder y mi marca y me arriesgo a decir que de lo que se vende en Mercadona es Hacendado Sí, sí de hecho leía una noticia que los números son muy fuertes ahora no sé el porcentaje pero un porcentaje muy alto de su propia marca no solo Hacendado ojo Bosque Verde Deli Plus no sé qué marcas más tiene No, Deli Plus es Mercadona ahora no sé No sé, no compro Mercadona Bueno, tiene muchas marcas muy potentes que son suyas propias es marca blanca Mercadona incluso hechas por los propios productores que tienen otras marcas como el famoso caso de las pizzas Casa Tarradellas que se hace también para Mercadona para Hacendado pero bueno conclusión que son estrategias y Carrefour ha decidido pues eso que esos snacks ya no van a estar más porque bueno porque 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 no pues por aquí no paso ¿no? se incrementó tan grande aunque seas Pépsico pues no Yo te he leído un artículo que decía los supermercados de Masco yo te he leído un artículo de los supermercados que los consumidores tienen más confianza en España y Carrefour no estaba en ninguna comunidad autónoma como líder ni como segunda en Cataluña estaba Esclat por ejemplo Esclat Bonpreu entonces también te dará un poco de pistas de lo que el cliente valora el cliente valora también la calidad del producto más que el precio muchas veces Sí a ver supongo que cada supermercado tendrá su target y su nicho y las respuestas son muchas unos serán más caros pero tendrán un mejor producto tendrás más variedad todos los frescos son más así o más asá Mercadona creo que sigue siendo líder a nivel a nivel estatal bueno porque mantiene pues supongo una buena relación calidad-precio calidad-precio etcétera pero bueno aquí hay muchos muchos factores que podrían entrar como la experiencia de compra etcétera etcétera bueno en fin nada comentar eso que si vais a Carrefour pues no podéis comprar Doritos Doritos pero sí es una alegría para todos exacto bueno y vamos ya con la última creo que es la última es la última esta es la más hostia es un poco dilema moral es un poco polémica que es la que ha salido también recientemente de el famoso youtuber ese de Gref que está luchando por desahuciar no sé el titular es el famoso youtuber que lucha por desahuciar a una anciana de 80 años de su comunidad de vecinos todo vaya claro ese titular lo pone como un auténtico monstruo no si si se ve que yo no conozco o sea no sé aquí hay que hacer un poco el discurso que hace que el Sporting crisis nosotros no nos posicionamos claro que no se nos perciba como que nos parece bien o mal nos parece bien o mal o digamos a las abuelas o cosas extrañas o lo contrario simplemente es comentar un poco la historia al final yo no sé la verdad que hay detrás de todo esto lo que si sé es que de Grefg por ejemplo ha publicado un comunicado en su cuenta de twitter bueno x pero bueno twitter por saco Elon Musk se llama twitter para siempre está bueno total que ha publicado un comunicado que bueno que dice que eso no es exactamente así que esta anciana ni siquiera vive en ese piso que todo que es la orden de compra ya estaba emitida que además bueno se ha hecho mucho amarillismo en el sentido de que cuando dices esta noticia yo la leo que te imaginas una pobre anciana de 80 años que vive sola en un cuchitril sin ingresos y de resulta que es el piso de popa exactamente 122 cuadrados con dos módulos un trastero más grande que mi casa claro se ve que esa persona no paga por alquiler repetimos que es un poco lo que dice de Grefg son versiones de Grefg dice también que esa señora pues ha utilizado que él es una figura pública para hacer eco de esta noticia y para ponerlo como de villano a partir de aquí yo no sé quién tiene razón o deja de tenerla yo lo que sí sé es que bueno de Grefg también dice que él no lo ha hecho específicamente simplemente tiene una sociedad que manejan pues una gente de la cual él debe ser accionista y que compraban el piso para reformar hacer pisos nuevos o reformarlos y tal que cuando se compraron este edificio se comunicó a los vecinos que tenían que abandonarlo porque tal que el contrato de esa persona era de un año renovable y que se lo comunica previamente es decir si lo que dice de Grefg en su comunicado es real pues que mi abuela no me escuche pero claro es que aquí ya es opinable porque tú puedes decir que es poco ético vale que es especulación que es no sé qué que es comprar un bloque para reformarlo y venderlo más caro para mí especulación es el titular no pero lo que hace Grefg al final el titular de la noticia contra de Grefg y la sociedad o lo que sea eso es especulación pura y dura o sea no especulación es amarillismo bueno ya pero no está hablando de eso o sea diga que lo que hace de Grefg es especulación inmobiliaria es decir es digamos comprar un edificio reformarlo para venderlo más caro es lo que está pasando en Barcelona que la gente no puede vivir allí porque hay grandes promotoras que hacen eso eso es lo que está haciendo te parecerá bien o mal pero teóricamente es legal es legal es un negocio claro es un negocio entonces yo mi posición es que a ver hay una ley que teóricamente es la que manda si esta ley no está bien pues entonces habría que rehacer la ley pero yo creo que lo que tiene que mandar aquí es la ley no la ética sino la ley si el poder judicial manda una ley de manda un aviso de desahucio a estas personas es que la ley da la razón es que claro es que ahí entramos en la polémica porque los desahucios siempre tienen una orden de desahucio o normalmente tienen una orden de desahucio que es por algo pues porque esa persona no está pagando etcétera etcétera que luego puedes decir es que es una persona vulnerable es que bla 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 pero yo lo que digo es lo mismo o sea hay una ley y la ley se tiene que cumplir si hay una persona vulnerable que no puede estar viviendo en ese piso pues quizá los líderes políticos tendrían que buscar opciones para que esta persona pueda vivir pero entiendo yo que tampoco tiene culpa la persona que es propietaria de ese inmueble ya claro es que aquí entramos en temas duros porque claro ya entramos en que los bancos tienen pisos vacíos etcétera etcétera ya se podría enlazar con el tema de las ocupaciones también yo entraría aquí es meterse en berenjenales en conclusión esta noticia se ha hecho famosa porque claro el titular de el famoso youtuber millonario quiere echar una pobre anciana pues es muy exacto y la comunicación después de Grefg en twitter bueno en x como decíamos antes es un poco lo que nos llama la atención a nosotros no vamos a entrar ya en y como se ha hecho viral esta noticia simplemente porque de Grefg es una figura pública si fuera un empresario millonario que es anónimo pues seguramente no se hubiera no es lo fácil al final es como se hace la noticia es decir hostia es un youtuber es famoso nos da juego para hacer la noticia pues la hacemos y partir de aquí pues de Grefg come abuelas para cenar si eso dice en su comunicado claro te digo aquí entra en temas de ética y demás que son meterse en terreno pantanoso simplemente mencionar eso como curioso como se ha hecho eco todos los medios además de esta noticia simplemente porque de Grefg es quien es exacto si hubiera sido otra persona seguramente no estaría la noticia y sería igual dramático o no es igual que eso no vamos a entrar pero aquí lo que se ha viralizado de alguna manera o ha dado tanto juego en redes sociales es que el personaje es público si si esta pobre anciana pues a ver donde queda donde va a parar bueno que nos explique ella su versión que nos escriba aquí la invitamos la invitamos al podcast queremos hacerle una entrevista a esta señora a esta señora que de Grefg va a desahuciar que nos cuente su visión y de Grefg también que venga aquí claro no va a tener gallos si tenemos un cuchillo y que se viene bueno vi una noticia hoy en el mundo today que se ve que van a resolver sus diferencias en la velada 4 de Ibai a piqueta a piqueta a piqueta ojo con la abuela ojo eh ojo eh bueno y ya está y con eso terminamos las noticias frescas del día de hoy ha estado guay esto de las noticias no vamos a hacer más pero ya por hoy creo que aquí está bien ya ha habido cortes se ha ido la luz se nos ha equivocado bueno hay que seguir trabajando hay que seguir trabajando a ver es que es difícil ser constante con el podcast porque hay que recordar que no somos una agencia somos una agencia de comunicación y tenemos clientes y decirle al cliente no es que no te tengo tu entrega porque estás de hacer un podcast pues es feo entonces a veces es complicado pero ahí seguimos hay que tener constancia es un propósito de año nuevo de hacer un par de podcasts durante el año hemos hecho el primero un par o tres vamos un par o tres y ya está nada gracias por escucharnos si tenéis cualquier duda pues nos podéis seguir en redes comentarnos en nuestra página web ahora en Fritz también ojo en Fritz vamos a hacer Fritz Fritz bueno el twitter de instagram el twitter de instagram exacto si hemos abierto una nueva red social quizá haremos un podcast hablando de eso dale puede ser interesante dilemas de que es necesaria otra puñetera red social más a ver me ha gustado me está gustando bueno representa que se va a comer el terreno que el twitter pero me mola la conexión me mola la conexión que tienen las dos con instagram es de instagram evidentemente no pero me gusta la conexión que tiene como puedes interactuar con las dos a la vez ir cambiando está guay a mi me ha gustado la experiencia de usuario en ese sentido bueno oye guárdate balas que si no luego no tenemos tiempo para podcast vamos a hacer un podcast recientemente próximamente hablando de esta nueva red social a lo mejor cuando la hagamos ha salido otra ya seguramente pero bueno hasta la magia del marketing amigos cambiando cada día nada hasta la próxima y chao pescado